LICANTROPOS Edward Harrell, el biólogo conductista y arqueólogo aficionado. Viajó al Medio Oriente para excavar ruinas en lo que fue Mesopotamia, buscando las raíces de la agricultura. Lo que encontró allí fue evidencia de una civilización mucho más antigua, que parecía ser una forma de homínidos tempranos, a diferencia de la del hombre. Obsesionado con comprender cómo y cuándo esta cultura desapareció de la paz de la Tierra, siguió su folclore y la leyenda, juntando evidencia de que los miembros de esta especie pueden haber sobrevivido. Con relatos de primera mano de testigos oculares y fragmentos de evidencia física, comenzó a centrar sus esfuerzos en rastrear a esta criatura ilusoria. Y finalmente descubrió una pequeña colonia en los bosques de Escandinavia. La especie fue denominada Homo Lupus, debido a sus similitudes físicas con el lobo común. No compartía rasgos biológicos con esta especie, sin embargo, la presencia de un hocico alargado, pelo de cuerpo completo, orejas grandes y garras considerables, dio lugar al hombre lobo del mito y la leyenda. En verdad, el Homo Lupus es un mamífero secreto y nómada que se distancia de la población humana. Harrell finalmente atrapó y diseccionó varios especímenes y descubrió que la criatura aportaba un patógeno transferible en su saliva, que podría infectar a otras especies de homínidos, insertando rasgos genéticos en el ADN del huésped. El virus adaptaría a la víctima para satisfacer sus necesidades, pero a un gran costo. La mayoría murió por infección o eventualmente se convirtió en Homo Lupus. El virus se denominó cepa de lupus y la condición de licantropía. Edward fue atacado en el año 1820 por un licántropo masculino y se infectó. Pasaría los siguientes tres años tratando de encontrar una cura. Este evento tuvo un profundo efecto en su vida, eligiendo adoptar un enfoque mucho más ético para sus estudios. Conoció a Thomas Merlin en 1830, en la Universidad de la calle Gowell, especie Homo Lupus, A continuación les presentamos dos ejemplos de un licántropo adulto. El primero es femenino, notablemente bien conservado, no mucho después de la muerte. El segundo, un espécimen masculino, que no se ha conservado tan bien. Ambos muestran evidencia de una autopsia realizada, tal vez por el mismo Edward Harrell. Del espécimen femenino se sabe poco. Actualmente está en exhibición en el Museo de Lodzian Falster, en Dinamarca, y se cree que fue donada a la colección por Merlin. El licántropo masculino era la posesión premiada de Edward Harrell, y estaba alojado en su casa, en el centro de su salón. Aunque nunca se explicó por completo cómo y dónde obtuvo el hombre lobo, Edward lo trató con el mayor respeto y a menudo se le veía mirándolo con nostalgia. Después de los acontecimientos de 1819, Edward cambió su postura sobre el tratamiento del licántropo, no tomando más especímenes vivos para sus experimentos en la curación de la cepa lupus viral. Se cree que en el año siguiente a su ataque, Edward luchó para superar su aflicción por la licantropía. Pero a partir de las pruebas que existen, su cura funcionó y consolidó su enfoque más ético de la biología y el estudio de esta criatura ilusoria. Esta pieza fue entregada a Lord Merlin junto con la colección completa Homo Lupus de Harrell al final de su vida en 1906. Merlin era muy aficionado a Harrell y según los diarios de Merlin, a menudo viajaban juntos. La colección Cryptid todavía está analizando las cajas de diarios relacionados con estas aventuras. Y es de esperar que surja más información sobre la relación de estos hombres enigmáticos. Continuaremos subiendo más contenido como este. Gracias por seguirnos. Esto fue Creepy 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!